Ya el segundo fin de semana prueba piloto en el Salto Berrondo, ajustamos todas las consideraciones que el protocolo de bioseguridad nos establecía y también entendiendo la necesidad de los vecinos y los visitantes que venían al Salto Berrondo donde pedían puntualmente poder hacer su asado, cocinar y utilizar parrillas. Así que, bueno, ajustamos nuestros requisitos de protocolo y habilitamos este fin de semana. Ya oficialmente capacidad reducía obviamente el 50% de las parrillas. ¿Cómo fue el movimiento previo a esto, el movimiento que se ha generado también? Muy bueno, la verdad que nosotros hemos tenido ya poco más de 800 visitantes en dos fines de semana completos de prueba piloto. La verdad que luego de Oberá, Posadas y Alem son las dos localidades que más visitantes hemos tenido. y lógicamente, bueno, un lugar adaptado para el esparcimiento y la naturaleza. Así que es positivo y lógicamente van en crecimiento como ha demostrado todo el turismo interno en la provincia. Vemos que los primeros fines de semana rondábamos los 3.000 pasaportes digitales, luego 8.000 y ya estamos en 11.500 que fue lo que anunció el Ministro de Turismo. O sea que dan las muestras de que el turismo interno se va reactivando lentamente, pero con índices positivos. ¿Qué pasa con la hotelería? Teniendo en cuenta que por ahí no pueden dar los servicios que antes brindaban, un almuerzo, bufeto, o sea, ¿cómo está hoy el alojamiento? Bueno, puntualmente ya están habilitados más de 25 alojamientos en la ciudad de Oberá, que han aprobado el protocolo y han hecho las capacitaciones dentro del área de la subsecretaría de capacitación. Y están habilitados con un protocolo de fin de semana, ¿no es cierto?, al 100% de sus capacidades de pernoctes. Y bien, o sea, la verdad que es positivo porque van en aumento. El primer fin de semana rondamos el 30% aproximadamente de hospedaje, ahora estamos en un 35%. Y bueno, este fin de semana largo todo indicaría de que veríamos que andaríamos por el mismo número, tenemos un pronóstico un poco en tiempo y condiciones no favorables, pero sí creemos que un fin de semana largo podemos tener una buena cantidad de pernoctes. Ya que estamos hablando del turismo de cercanía, ¿no? Que hay que seguir seguramente por varias meses más. Y el turismo interno todavía va a continuar, sabemos que el gobierno de la provincia ha hecho un trabajo muy importante en cuanto al cierre de fronteras y en la circulación interna dentro de la provincia. Oberá, al ser zona centro, recibe muchos visitantes de la ciudad de Posadas y hasta por ahí de Puerto Rico y El Dorado, que utilizan toda la zona de influencia que es Oberá. Esto quiere decir que utilizan tanto reducciones jesuíticas, parques provinciales como Cruz de Santana y Salto Encantado o Moconá, y hacen noche y pernocte en Oberá, utilizando los servicios gastronómicos y nocturnos que tiene habilitado hoy la ciudad de Oberá. ¿Y qué va a pasar con el tema de Termas? ¿Se verá algún momento de la comunicación? Y Termas, nosotros ya hemos hecho todo un trabajo de mantenimiento profundo dentro del lugar, redaptando y ajustándonos a condiciones nuevas, digamos, que por ahí uno no está acostumbrado. Pero bueno, toda la espera de la aprobación de este protocolo, formamos parte de una federación de termalismo y SPA, donde Oberá es parte de esta comisión, de este comité, y bueno, a la espera de que una vez que esté aprobado el protocolo, lo podamos habilitar aquí en la ciudad.